Cuando yo era pequeña, por ejemplo, vivíamos en un pueblo y mis padres no tenían seguridad social porque eran de la agricultura y tenían un médico que le pagaban un tanto al mes. Entonces, cuando estábamos muy malos, normalmente nos daban remedios caseros. Cuando teníamos mucha fiebre y tal, pues entonces llamaban a ese médico. Y si teníamos alguna enfermedad grave y tal, nos ingresaban. Pero tenían que pagar mis padres la estancia en el hospital. Bueno, pues yo cuando era pequeña, pues como era en el pueblo y teníamos animales, pues cuando pudiera ir al colegio y cuando no, pues aguardar los animales, las vacas, ovejas y ayudar a mis padres. Ya está.